Gente guapa y sexy de YouTube, les tengo una pregunta. ¿Qué es lo más parecido a Dios? Hagamos un listado de las mujeres con las que nos toca convivir en nuestra vida. La madre. Con cada caricia van alimentando ese corazón que a cada latido va diciendo... Te amo, mamá, por favor. Te amo, mamá. Te amo. Abuela, que solo buscas el consentirme y amarme incluso más que a tus propios hijos. Prima, la vida nos puso en el lugar correcto para ser como hermanitos y apoyarnos siempre. Tía, que tus consejos siempre me han ayudado a salir adelante. Muchas gracias. Y tú, fiel compañera, amor mío que siempre estás a mi lado impulsándome a ser mejor... ¡Volviste a mojar la taza del baño! ¡Pues bueno! Las mujeres al parecer se están uniendo. Se están uniendo hasta para ir al baño. Algunos hombres están haciendo lo mismo, pero con otra finalidad. Irte a dar un pase solo al baño no tiene chiste. Tienes que ir cotorreando con otro güey para que tenga sabor el pase. Sí, sí, las mujeres se están uniendo, pero siento que los hombres somos más unidos que ellas. He aquí un ejemplo. ¡Sorasses! ¡Sorasses! Yo la tomo primero Yo la tomo primero Hola amigos como están Hoy llegando a la fiesta Que bonito, es nuevo Me mandaron Ese güey es mi ídolo Siempre que vamos de fiesta No hay un solo día en que no se lleve una chava a su casa Que suerte tienen algunos Pero o sea Si estará bien, o sea Sale de fiesta y se acuesta con cualquier güey O sea, ha de estar deprimida Pobrecita Oye Te quiero mucho Te quiero Salud Salud Acércate güey, ¿cómo te llamas? Pacho Pacho Acércate, salud güey, no me hagas Luis ¿Quién? No sé Nos quiero mucho Nosotros también Ay, es una estúpida ¿Estás de acuerdo? Obvio A mí me cae mal también Ay pobrecita Qué lástima me da Y pensar que una vez fue mi amiga Y hasta su labial me prestó Ay tú sí me caes bien No como Carla Ay tú también Tú siempre me has caído muy bien Ay Turbo amiga Turbo amiga Hombres y mujeres Pelea o unión Hay muchas cosas que nunca entenderemos Como el por qué los hombres se sientan así Y las mujeres así O por qué solamente mujeres venden quesadillas y taqueros Solo hay hombres Hay muchas cosas que están raras Casi no hay mujeres piloto No hay sacerdotes mujeres No hay mujeres albureras ¿El albur es un deporte nacional? Oye, ¿sabías que el plátano viene de su rapatán? No, viene de Taxco Atascas las narices en el lodo No, con todo y todo Y si se fijan Gana en el albur Quien le hace el amor al otro No, en el comal tu hermana me hace las tortillas No me pongas En cuatro Así te debe O sea, gana o es superior al otro Quien se da al otro Eso como deja a las mujeres Tendría que haber mujeres albureras Ay, me duele la cabeza Chupa limón Si no hay nada que chupar Este rete chiquito Parece de perro con moquillo Ah, cálmate Ahora la pregunta es ¿De dónde viene esto? Esta especie de machismo Que los mexicanos tenemos Del mariachi Y volver, volver De las telenovelas ¿Qué haces? ¡Esta salvo la limpiada! Del fútbol Vamos, muévete Corres como niña Venga Pégale No, ¿cómo? Pateas como niña también Armando No seas machi Ah, es la liga femenina Ah, ya De hecho, siento que los machos no existen Se hacen los fuertes Mejor optemos por la caballerosidad Uy, pues ya no hay caballeros Pues porque ya no hay damas ¿Sí? Regresando a la caballerosidad Si está muy difícil ser caballeroso hoy en día O sea, el trabajo que cuesta ganarse un lugar en el camión Como para que con una cara bonita Te lo quiten ¿Te quieres sentar? Sí, gracias Pero en mi be... ¡Dijo un chiste machista! A ver, ¿quiénes son ustedes? Las feminazis Ok, a ver, aclaremos que las feminazis son distintas a las feministas ¡Cállate! Bueno, a ver, ¿qué quieren? Demostrar que las mujeres Somos más importantes que los hombres A ver, ¿pero qué no se trata de igualdad? No, queremos seguir entrando gratis a los antros Ok, bueno, ¿y en qué quieren competir? En argumentos Las mujeres podemos maquillarnos Escuchar música Mandar whatsapp Cuidar a los niños Ir manejando Y ser detenidos por la policía al mismo tiempo Ok, bueno, no encuentro fallas en su lógica, ¿va? ¿Punto para ustedes? Eh, tenemos a Beyoncé Sí ¡Rayos! Nosotros demostramos mejor y más inteligente en nuestros sentimientos ¿Qué tienes, amiga? ¿Quieres llorar? Sí Me dejó Juan Ay, sí, nosotros también lloramos por eso Eh, sí Pero ustedes son así de... ¿Qué pedo, güey? ¿Te dejó tu vieja? ¿Quieres ir a tomar? Sí, güey Quiero acabar en mi quincena para llorar lechido Ay, sí Pues nosotros somos más fuertes, ¿sí? ¿Cuántas veces no llegan con la lata de Mi amor, me ayudan, no la puedo abrir Y nosotros la tomamos y con nuestra fuerza y virilidad Utilizando técnica La abrimos ¿Eh? ¿Sabes cuánto es el esfuerzo que hace una mujer para dar a luz? No, güey, yo así yo ya no puedo, güey O sea, que se queden con el bloque y ya Ok Vivimos en una etapa en donde las mujeres piden que nos pongamos en su zapato Pero la verdad, está difícil Tengo cólicos por la regla Aguanta, mi amor Apriete el estómago así bien fuerte Eso te va a ayudar Bueno, yo digo O sea, ¿cómo vamos a dar consejos si lo que tienen Ni siquiera lo tenemos en nuestro cuerpo? Apriete el ovario así para que se relaje el óvulo Y es que aceptémoslo Pareciera que no, pero no conocemos a las mujeres Creemos que ellas son más sentimentales que los hombres Pero hay videos así ¡Ey, güey, puta madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni siquiera en sus días hacen dramas así Entre hombres y mujeres hay mucha diferencia en la forma de pensar ¿En qué piensas, amor? ¿Eh? En nada En cambio ¿En qué piensas, amor? En nada Nunca les creas en eso que dicen Que no están pensando en nada Ellas no tienen nuestro superpoder ¡Ja, ja! En su cara, feminazista Ella hablando en serio Yo creo que lo que hay que buscar Es la igualdad entre los dos Que los hombres tuvieran su vagón exclusivo en el metro Que los albañiles nos griten piropos Que nos maquillemos sin problema Que podamos usar falda Usar tacones Me encantan los tacones Ser igual a una mujer Esa creo que es la igualdad que buscamos en México Ok, ya me dijeron que por ahí no va la igualdad No pasa nada Referente al tema de hoy Actualmente las mujeres están buscando que se les dé atención Por muchas situaciones que están pasando Muchas Este próximo 9 de marzo Es decir, hoy O ayer O mañana O bueno, el día en que lo estés viendo Ninguna mujer saldrá a las calles O al menos Eso es lo planeado Seguramente no faltó el Y bueno, nos vemos el lunes Oiga, licenciado Nosotras también Eh, sí Todos normal Pero ¿Y el paro, licenciado? El paro ¿De qué estás hablando, Marta? Lo del 9 Lo del 9 Nadie se mueve Está en las redes sociales No sé No veo televisión Ni tengo Facebook ¿Sí? Los veo normal Aquí el 9 Gracias ¿Cómo es posible que no sepa? O sea, todos lo saben Yo ni Me di cuenta Ni tenía En mente Que el lunes Era lo del Día 9 Del paro Que se promueve Eh, en fin ¿Se imaginan qué es lo que pasaría Si no existieran las mujeres? No solamente el 9 Sino siempre Pobre de los hombres Que se animaran a quedar embarazados Vamos, señor Fuge Fuge Vamos, ya casi están listos Venga, fuge Fuge Es que se iba a doler mucho, doctor Ya viene Fuge No, ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Respire Que se cesaría Fuge Si las mujeres no existieran Todos Quisiéramos darnos A Ricky Martin Qué bueno Es lo que pasa actualmente ¿Se imaginan, Miss Universo? Qué asco Ser transgénero sería muy confuso Yo soy un hombre En el cuerpo de un hombre Por eso Me visto como hombre Y eventualmente Nos extinguiríamos Y gente guapa y sexy De YouTube Este fue el video Del día de hoy Aparte del paro Que será el 9 El día 8 Es el día internacional De la mujer Y la esposa troll Sacó un video En donde se lanzó A la manifestación Y pues bueno Si quieren ver Más o menos Qué es lo que pasó por ahí Les voy a dejar La link En la descripción Y aquí en las tarjetas Que están apareciendo Para que nos cheques Si estás de acuerdo Con el movimiento Te invito a que apoyemos A las mujeres Desde nuestra trinchera Con nuestra mamá Hermanas Familia en general Mujeres con las que convivamos Que las volteemos a ver Y que comprendamos Cómo se siente Ojalá sigan habiendo Más movimientos En donde se impulse A muchísimas personas A alzar la voz Para expresar Diferentes situaciones En las que viven Nos vemos en la próxima Y los invito a que Este próximo 9 de marzo Mientras las mujeres No están Veamos Nos vemos En un próximo video O antes Si es que nos encontramos En la calle Cuídate mucho Y Mucho No No CC por Antarctica Films Argentina